Hola a todos, bienvenidos a César Estudios 95 y como ven en el título les traigo el unboxing de estos dos autos que encontré hoy en Chedraui que costan 135 pesos mexicanos y es Derek Williams y ART vamos poniendo con Derek Williams, aquí está el logo de Cars que el cual me gusta que sobrepase el micrófono del logo el name tag, Derek Williams, el logo de metal, estúpido logo, más 3 años, logo de Mattel, el auto, en la parte de atrás, igual que en Cars, Derek Williams ahora vemos el de ART, Pixar, ART, metal, logo de Mattel, más 3 años igual que en Cars 1, ART, igual que en Cars 1, Derek Williams, vamos a abrir es que yo ya no conservo estas, entonces aquí está Derek y ART aquí está Derek Williams está muy padre, me gusta y hagamos un zoom a la sombra de los ojos a ver, espérenme bueno, no, no, no hay tanto aquí está Derek Williams está muy padre me gustan los rines la cámara no es tan movible digo, el micrófono está muy padre este fue un nuevo modelo el año pasado junto con Sarah Wilson o Van Derson pero Sarah tal vez la consiga en algún otro momento pero está muy padre Derek mi primer este reportero con mi primer reportero con micrófono y aquí está ART ART yo una vez lo pude haber tenido en un paquete doble con Ryan de hecho así lo iba a comprar pero hoy lo vi dije me lo dio está muy padre ART se parece mucho a Snodgrass es un auto simple si no recuerden este Derek Williams aparece cuando llega Mac él está así y ART aparece en la carrera final de la película que no dice disco de acercamiento la 16 la 16 algo así si no me acuerdo bien está el audífono yo siempre hago esto más o menos está muy padre este auto salió en el 2006 y este como lo dije fue un nuevo modelo en el 2021 y bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video si fue así denle like suscríbanse compartan comenten ya que un cameo de Spider-Man de Marvel Legends pero escúchate y pues espero que les guste este video y nos vemos hasta la próxima con un nuevo watching esperen vlog muy pronto y pues nos vemos hasta la próxima adiós que bellos autos y y